¡Vaya caja! ¡Vaya caja! ¡Vamos! 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 ¡Santiago! 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 ¡Pudo vacilón! ¡Pudo vacilón! ¡Pudo vacilón! ¡Uh! ¡Por supuesto! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Como siempre agradeciendo el respaldo de nuestros aficionadores. ¡Gracias! Producciones a Pasa, los mejores videos, los mejores audios. Producciones a Pasa, recorriendo todo el Perú y el mundo. ¡Gracias, Néstor! ¡A Pasa! ¡Y ahora seguimos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vamos! 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 ¡Santiago! 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 ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de aniversario por ello! ¡Oh! ¡Y nos visita Rosy y Flora! ¡Porque ellas son primorosas de... ¡Tayacaca! ¡Eso! ¡Vuértenos a plazos a Pachiritos! ¡Sinmido! ¿Cómo estás, Rosy? ¡Bienvenida! ¿Qué tal? Gracias, Shailita. La verdad, gracias por invitarme a tu programa. Y a través de esto quiero saludar a toda la gente maravillosa, especialmente en nuestro centro del Perú. ¡Eso! Y a mis hermanos huancabelicanos y a mis paisanos tallacajinos. ¿Qué? Quiero darte esta invitación muy especial para ti, Shailita. ¡Miren, chicos! Llegó la tarjeta, la invitación especial y personal para todo el equipo de producción. ¡Ahí está! Aprovechar tu lindo programa para invitar a todos mis paisanos huancabelicanos a acompañarnos desde el sábado 27 de mayo. Estamos en el local de Suiciruelos, cumpliendo un año más de aniversario, amigos. ¡Bravo, bravo! ¡Ahí estaremos! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo! ¿Y con quién estaremos? Veo una cartelera de lujo y esta fecha tan importante. Florianita, Angelica Gómez, ¿quiénes más, por favor? Sí, efectivamente, Shailita. Y estamos celebrando nuestro quinto año de aniversario. Han pasado como ayer. ¿Y por qué? Y con un objetivo, ¿no es cierto? Estamos celebrando este aniversario. A través de este evento queremos unir a estos pueblos y abrazarnos entre hermanos. Y hay que estar siempre, hay que mantener esa unidad de nuestros queridos amigos de Huancabelica y de nuestros queridos amigos de Huancayo, Ayacucho y todo el Perú, Shailita. Efectivamente, Rosy, tú lo has dicho, unirnos a través de nuestra música, a través de nuestro canto, a través de estas canciones, el bailecito de Santiago, señores. Y lo mejor, estará presente en este aniversario Florianita, Angelica Gómez, Wilfredo de la Peña y de Pizarro, orquestas, bandas y mucho más. Más adelante seguimos detallando lo que será este gran aniversario. ¿Qué escogemos para estar bailando en la previa, Rosy? Estoy prendido en tu corazón. Vamos, Flora, a bailar. Me ha traído Flora un regalo. Me dice, ¿cuál es el regalo, Flora? Para que prendas al suegro. ¿Cómo? Para prender a la suegra y al suegro dice, Moisés, ahí estás. Dios mío, esta chica de mi ciudad, mi equipo de producción está chequeando a las chicas. No se comporten mal porque les va a prender fuego. Mejor vamos a disfrutarlo. Primorosas de Tachacaca. Aquí es Sheila, Dambas y sus invitados. ¡Disfrítalo! ¡Vamos, vamos! Primorosas, primorosas, primorosas. ¡Bella caja, bella caja, bella caja! ¡Bella caja! ¡Santiago, Santiago! Pudo vacilón, pudo vacilón, pudo vacilón. Estoy prendido en tu corazón. Como el preso a la cadena, es mi suerte conocida, el destino lo ha marcado. Estoy prendido en tu corazón. Como el preso a la cadena, es mi suerte conocida, el destino lo ha marcado. Yo juré no desatarme, así me vuelvo a despedir. Hay muchos que sufren y lloran, pero como yo no hay nadie. Yo juré no desatarme, así me vuelvo a despedir. Hay muchos que sufren y lloran, pero como yo no hay nadie. Un niño pide su juguete, un preso pide su libertad. Y yo simplemente, pido tu amor. Estoy prendido en tu corazón. Como el preso a la cadena, es mi suerte conocida, el destino lo ha marcado. Estoy prendido en tu corazón. Como el preso a la cadena, es mi suerte conocida, el destino lo ha marcado. Yo juré no desatarme, así me vuelvo a despedir. Hay muchos que sufren y lloran, pero como yo no hay nadie. Yo juré no desatarme, así me vuelvo a despedir. Hay muchos que sufren y lloran, pero como yo no hay nadie. Juan de la Cruz y hijos. Lindo de la Cruz y esposo. Humberto Merino y Victoria Quispe. Jorge Luis Merino y Norma Candiote. Paulino Merino y Rolfina Ramos. Siempre por buenas pampacudia. Cristo ha muerto en la Cruz por salvar nuestros pecados. Como yo no puedo estar, por ti puedo encadenar. Está muerto en la Cruz por salvar nuestros pecados. Como yo no puedo estar, por ti puedo encadenar. Y grabando, para venza del Perú. Y son los internacionales inconfundibles de Ayacucho. Y con amor, para cantarles de corazón. Somos las primorosas de Tallacaja para ti. Para que lo goces, para que lo bailes. ¡Vuelvas! ¡No hay más! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! Vamos, Marta! Bailándote, como lange jamás. Marta. M 2015. Marta. Ya no sé lo que tú piensas. Marta. ROG Estamos celebrando el gran aniversario de primorosas de Tallacaja, señor. No se olvide que este sábado 27heartedano vamos todos, absolutamente todos. adónde al local los tiruelos en san juan de luna y gancho ahí estamos lo vamos a esperar y también ven en las comidas típicas a élita lo que es la pachamanca ha traído desde huachocolpa las papas las aguas y ahí está en la cañita pura regalo también y muchos regalos de ver esa noche y agradecer de todo corazón a los padrinos especialmente sobre todo para quemar a las suegras chicos ustedes que quieren mucho a sus suegras moisés ya tiene palacera jose cristian ustedes no no ustedes no quieren quemar a las osvaldo también hay tapado osvaldo con mucho cariño toma toma chapa 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 no para quemar como flora para quemar a quien para quemar a la trampa para los contratos marcamos señores al 9 4 8 9 19 7 3 0 ahí es ahí somos chicas primorosas de tallacaja en ese corito chicas a ver cómo es el corito chicas a ver díganlo y primorosas primorosas de tallacaja felicidades chicas cerramos esta secuencia con otra canción otro santiago rossi que presentamos como antes sala de aniversario la canción yo no te perdonaré eso vamos a disfrutar los primorosas de tallacaja para ustedes vamos ahí no te perdonaré ya no me ruegues más porque este amor se acaba canta flora canta rosy fuiste malo conmigo te burlaste de mi amor con mentiras rotaste del amor que ambos luchamos fuiste malo conmigo te burlaste de mi amor con mentiras rotaste del amor que ambos luchamos no llores no llores no llores mi santiaguera ya no llores hay tantos santiagueros de buenos corazones y con cariño especial para los arcabocinos de corazón enrique romaní luís romaní viva espinal ángel inocente el año en que momento me equivoqué en que momento yo te fallé porque lastimaste en mi corazón de mi corazón de mi corazón me roso lo que no amarrote en que momento me equivoqué en que momento yo te fallé porque lastimaste en mi corazón de mi corazón me roso lo que no amarrote ay mi luna lunita ay lucero lucero triste noche pasara y mis penas se acabaran ay mi luna lunita ay lucero lucero triste noche pasara ahora me voy me retiro en mi corazón de mi corazón donde están los santiagueros de guaribamba así baila eso saúl alarcón y familia artemio quispe y raida castro de rusa del perú ahora santiagueros te adelantaste para nunca más regresar pero estás en nuestros corazones timoteo aguirre fuerza 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 herida y nostrosa rosita guirre ya no llores ya no sufra el primer choque de reinas y reyes del santiago celebrando el aniversario de las solteritas y mamacitas primorosas de talla caja sábado 27 de mayo en el local los ciruelos avenida vice primera cuadra san juan del urigan hecho en concierto en concierto primorosas de talla caja juntas flor yaullinita angélica gómez angélica gómez flor yaullinita muy de plato de la peña príncipe acollino ay de pizarro natali chávez carlitos de la cruz y mucho más orquesta genios del perú más de 20 conjuntos santiagueros ricos platos pachamanca trucha culchicharrón y su cañita pura sábado 27 de mayo en el local los ciruelos paradero estación san carlos san juan del urigan hecho feliz aniversario primorosas de talla caja concierto